Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios Nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones El cordial consejo El ungüento y el perfume alegran el corazón Y el cordial consejo del amigo al hombre Libro de los Proverbios Capítulo 27 Verso 9 Hace unos días Que pasando por la zona de frutería De un conocido supermercado Me fijé en cuántas frutas tropicales Desconocidas para mí Tenían expuestas La siguiente reflexión que vino a mi vida Fue ¿Cuántas frutas hay que desconozco? ¿Cómo será su sabor? En ocasiones algo banal, algo nimio Da pie a que en nuestra mente Se despierten cuestiones más fundamentales Como por ejemplo ¿Cuántas cosas importantes desconozco? ¿Cuántas cosas pasan de largo En mi vida cada día? ¿Cuántas situaciones quedan incompletas Por no fijarnos en los pequeños detalles? A menudo nos sucede Que no somos capaces de ver el todo de una situación Vemos una parte Y según esa parte que somos capaces de ver Juzgamos o ejecutamos sentencias Pero, ¿cabe la posibilidad De que otros puedan ver aquello Que yo no alcanzo a ver? Es más que posible ¿Y si eso fuese así ¿Podrían estos ayudarme a tomar decisiones Más justas y equitativas? Pues indudablemente sí La verdad Es que la vida va muy descompensada Cuando somos jóvenes Y apenas ejercemos ninguna responsabilidad Nos pasamos el tiempo Escuchando consejos Y en la mayoría de los casos Los ponemos por obra Dado que somos muy conscientes De nuestra necesidad E inmadurez ¿Pero qué pasa A medida que vamos madurando? Pues en muchos casos Que en lugar de ir acostumbrándonos A escuchar el consejo Y guardarlo en nuestro corazón Lo que sucede es Que vamos olvidando Aquello que tanto bien Nos hizo en nuestra juventud Y llegamos a no escuchar Ni pedir el consejo de nadie El proverbio Con el que encabezamos Este pensamiento Compara el consejo Con cómo los ungüentos Y los perfumes Que impregnan De suaves y frescos aromas Nuestro ser Van alegrando así Nuestro corazón ¿Pero qué consejo compara? El cordial consejo Y no venido de cualquier lado Sino el que procede De la vida ¿Y qué entendemos nosotros Como cordial? Algo así como amable Y educado ¿Cierto? Veamos lo que dice La Real Academia Como cordial Cordial Adjetivo Que tiene virtud Para fortalecer el corazón Afectuoso De corazón Nuestra combinación de elementos Va cobrando forma Y va cobrando fuerza Tenemos por un lado Nuestra intención De considerar Que se nos aconseja Segundo Un amigo A quien escuchar Por lo tanto Alguien Con el deseo Y la intención De vernos crecer Y mejorar Tercero Que ese consejo Proviene y está Lleno de cordialidad Lleno De un deseo De alegrar Y fortalecer Nuestro corazón Y llegados a este punto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desechar Y rechazar La ayuda Que Dios Quiere brindarnos Solamente Porque nosotros Pensamos Que ya no hay Nadie Que nos pueda edificar Pues en muchos casos Sí En muchas ocasiones Nuestros consejeros Son nuestra soberbia Y nuestro orgullo Y son quienes Toman el control Y quienes nos llevan A rechazar Tanto el consejo Como al consejero Y aquí estamos Esclavos De nuestro ego Mirando por encima Del hombro A todo aquel Que se nos acerca Y convencidos De que pocos Muy pocos Son quienes Están a nuestra altura ¿Y en qué revierte Tal actitud? En mi empobrecimiento Siempre que me considere Por encima de otros Estoy perdiendo Mi testimonio Ante ellos Porque no lo olvides En la misma medida En la que tú Ves y observas Las vidas de otros Ellos Ven Y observan La tuya Y al final Tu testimonio Y el mío Lo definen Nuestros testigos Por lo tanto Consideremos Que tal vez Pueda haber Alguien Que sobre alguna Situación concreta Que nos incumba Puede tener Una visión Que complete La nuestra Y por tanto Pueda ayudarnos Con una opinión O consejo Así pues Como dice el proverbio Escucha el consejo Y recibe la corrección Para que seas Sabio En tu vejez Libro de los Proverbios Capítulo 19 Verso 20 Procuremos Que nuestra necedad No nos ciegue Y nos permita ver Que yo No soy un pozo De eterna sabiduría Que nos queda mucho Por aprender Y muchos consejos Que escuchar Claro Que si le damos Oído Y lugar A nuestros hermanos Esto Nos hará Más humildes Más comprensivos Y más sabios Que Dios Os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra De Dios Santificado a Dios El Señor En vuestros corazones Y estad siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Que hay en vosotros Que hay en vosotros Que hay en vosotros De la esperanza